En pleno altiplano boliviano y a 45 minutos de la capital del departamento de Oruro, se encuentra la Iglesia de San Agustín de Toledo, una joya arquitectónica construida al siglo XVIII. Este patrimonio cultural fue restaurado por la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, gracias al programa ambiental del Proyecto Carretero Toledo-Ancarabi, financiado por la CAF y ejecutado por la empresa Arquitectura Visionaria. Este tramo forma parte del Corredor Bíoceánico. El Santuario es una ofrenda de devoción a San Agustín, cuya fiesta religiosa se celebra el 27 de agosto con la procesión de tres santos, San Agustín, San Casiano y San Lorenzo, y proyecta el municipio de Toledo como un nuevo destino turístico de Oruro. Te invitamos a visitar esta maravillosa obra.